Mi nombre es Eddie Veras, gerente de la firma de abogado Veras y Asociado y de la inmobiliaria Veras. Al momento de usted comprar una casa solar o apartamento, usted debe tomar en cuenta varios factores. Veamos, uno de ellos, el soporte legal. Dos, el entorno financiero o la situación financiera de la República Dominicana. Tres, si es un apartamento en plano, debe tomar muy en cuenta, o un apartamento ya construido, debe tomar muy en cuenta qué compañía ha estado construyendo esos apartamentos, su trayectoria, su credibilidad. Si es posible, y es lo más recomendable, investigar cuál es la estructura de esos apartamentos, la calidad más bien de esas estructuras. ¿Por qué ocurre que en la práctica la gente compra y no investiga cuál es la calidad de esa estructura? Si usted va a comprar, yo le sugiero que solicite una certificación de estado jurídico de ese inmueble para ver cuál es la situación, si es un solar sobre todo. Chequear la ubicación de ese solar. Establecer si hay algún proceso de determinación de heredero en curso. Incluso, la certificación jurídica le va a ayudar a determinar si hay alguna oposición, si hay algún embargo, si hay alguna ejecución sobre ese bien. Determinado a esto, también le recomiendo que solicite los servicios de un agrimensor. Ese servicio ya lo podemos ofrecer en nuestra oficina, pero también usted puede elegir uno con plena libertad. Donde ese agrimensor le establezca con claridad que el inmueble que usted está comprando corresponde al certificado de título o a la carta constancia que le están entregando o la constancia anotada. Lo específico de los apartamentos en plano, eso hay que analizarlo bastante bien. Porque hay muchas compañías en nuestro país que venden apartamentos en plano, cobrando 3 mil dólares. Y usted dirá, bueno, es una gran cosa para apartarlo. Cuando son 200, 300 personas o 1.000 personas, de a 2 mil dólares que le den, pues ya tienen un buen dinero. Varias compañías, no muchas, pero varias compañías se han declarado en quiebra y se van con el dinero. Pero, varias compañías construyen los apartamentos, pero tampoco le dicen a usted cuál es la calidad de esa estructura que están desarrollando. Entiéndase, ¿qué lleva ese apartamento? La grifería o la plomería, la madera, la cerámica, la terminación de los clósetes, la cocina. Nunca se lo establecen. Al final, realmente le están entregando prácticamente basura. Y eso hay que tener en cuenta. Y un punto importante es, las cláusulas que establecen esos contratos de compra, de promesa de venta, de estos apartamentos en plano, hay que leerlo. Hay que buscarse un abogado que le dé asesoría, que conozca la materia. Porque sencillamente son cláusulas que realmente es siempre a favor de la constructora y casi nunca a favor del comprador. Tiene que tomar muy en cuenta esa situación. Además, en nuestro país, señores, hay una situación difícil con los apartamentos. Y es que la ley nuestra, la ley de condominios, es una ley obsoleta, muy vieja. Entonces, eso impide que se puedan tomar acciones drásticas, acciones realmente importantes al momento de usted, de que fallen los condóminos. Y la persona que vive en ese condominio, al momento de que la Junta de Vecinos o la Asociación de Condóminos, que es el nombre correcto, quiere ejecutar, sencillamente se ve imposibilitado por todas las trabas que establece esta ley. Otro elemento es el sector financiero. Los bancos en nuestro país, muchas veces le ofrecen una tasa de interés a los compradores, ah, de un 1%, pero no le dicen por qué plazo. Se la dejan por 6 meses, a los 6 meses le establecen una tasa de un 2%. Y usted pregunta, ¿y por qué esto? Bueno, porque usted no le dio el contrato, ni preguntó. Entonces, esos son datos que usted debe tomar en cuenta. Porque los bancos, por lo regular, esa es una mala práctica o una práctica engañosa que utilizan para que la persona compre en los apartamentos. Cuando usted se ve que está pagando una cuota, por ejemplo, de, qué sé yo, mil dólares y de repente sube a dos mil dólares, se ve muy afectado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.